La obsesión constante de la izquierda por no aceptar los resultados electorales, por no dejar hablar al adversario, por rodear los congresos, por hacer campañas contra el alcalde de Madrid, porque también les ha echado a ustedes del ayuntamiento, junto con Ciudadanos y con Vox, les hace una y otra vez dar a entender que España es un estado fallido porque no gobierna la izquierda. Y como la han rozado por los pelos y han visto que han tenido por primera vez en más de 20 años la oportunidad remota de ir a las instituciones a crear esas instituciones paralelas de resistencia mientras gobierna el adversario, se han quedado por los pelos en la puerta. ¿Y qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde es mujer. Las feministas de Unidas, Podemos y todas las confluencias, las personas y los políticos más machistas que me he encontrado en toda mi vida. Metiendo por el medio a la familia, metiendo por el entorno medias verdades, desacreditando constantemente al adversario y, por supuesto, desacreditando a los partidos que democráticamente estamos aquí hoy en la Cámara para crear un nuevo proyecto para la Comunidad de Madrid que dista absolutamente del suyo y que afortunadamente es mayoritario. Y ese proyecto de libertad para Madrid y que absolutamente nada tiene que ver con el suyo, afortunadamente, es así porque así lo han querido los ciudadanos. ¿Y qué tiene que hacer la izquierda española de nuevo? Desacreditarlo todo, porque ellos son los listos y los ciudadanos son los, bueno, kamikazes, les gusta sufrir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues desacreditar uno a uno cada uno de los puntos de un acuerdo que, como digo, no solo respetan la Constitución, sino que defienden más que nunca la unidad de este país y todo aquello que nos ha llevado hasta aquí como un pueblo libre, solidario y de ciudadanos libres iguales, algo que tanto le irrita a la izquierda. Para ello lo que tienen que hacer, vamos a empezar por desacreditar. Bueno, lo de mi parte familiar es un mundo aparte, pero ¿qué tenemos que hacer también y para desacreditar a los demás? Pues, por ejemplo, vamos a criticar al grupo de Vox, vamos a ver si con un poquito de suerte aquellos partidos que se llevan mejor con Bildu que con el Partido Popular, con Bildu que con Ciudadanos o con Bildu que con Vox, vamos a ver si los desacreditamos constantemente para intentar arrinconarlos. También a través, ya no solo del acoso en las instituciones, sino también ante el acoso mediático al que estamos siendo sometidos los tres partidos políticos. Y me hablan de un político como Santiago Abascal. ¿Que por qué Santiago Abascal ha estado trabajando en la Comunidad de Madrid? Pues a lo mejor porque Santiago Abascal viene, y su familia, precisamente después de haber estado sufriendo el acoso totalitario del entorno de la ETA, que por cierto, también se lleva a su vez con Bildu, que a su vez, por cierto, también se entiende con muchos de ustedes, en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas. Pero eso sí, los ultras somos otros. Los ultras somos otros. Y pretenden ustedes, durante muchos años ha habido, y hay, una suerte de partidos políticos y movimientos que se han permitido el lujo de ir acosando a los demás, de imponiendo a los demás, de pintarles, por ejemplo, los caballos a la familia de Santiago Abascal para decirle que era familia non grata en el País Vasco, porque no eran sus ciudadanos de primera. Pero ahí están unos cuantos pontificando y dando elecciones de democracia al resto, porque buscamos puntos de entendimiento en común para seguir defendiendo los intereses que los ciudadanos de manera democrática nos han dicho en las urnas. Esa es la izquierda de siempre. Y esa es la izquierda que no suena, por supuesto, a nada nuevo, que siempre viene con los mismos mantras, y la izquierda resentida y dolida porque, de nuevo, no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que son.